¡Hola! ¿Qué tal de nuevo amigos de Onesys? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Francisco Ruiz y en esta ocasión, como veis, estoy aquí con el Huawei P8 Lite el cual les voy a enseñar de una manera muy sencilla y de manera oficial, sin perder garantía ni nada por el estilo a actualizarlo a Android 6.0 bien, lo primero que vamos a hacer es irnos aquí al actualizador a la aplicación actualizador y como veis, vamos a comprobar que no hay actualizaciones disponibles vamos a darle y como veis, todavía no hay actualizaciones disponibles en este caso, porque contamos con un terminal, por ejemplo, que es de Yoigo bien, Huawei nos permite, desde este menú de aquí, buscar una actualización local ¿Qué significa esto? Que nos podemos descargar las actualizaciones y copiarlas en la tarjeta SD para actualizar de manera local bien, en la descripción del vídeo voy a dejar dos archivos para actualizar a Android 6.0 como veis aquí, yo parto de la ROM original la B-ALE21 y acaba en B-170 para poder hacer la actualización, primero tendremos que hacer una actualización incremental que es con un archivo data zip que tan solo pesa unos 100 megas, 108 megas aproximadamente el cual nos la va a actualizar primero a la versión B-188 una vez tengamos actualizada la B-188 ya nos vamos a bajar la beta Android 6.0 Android más más lo original de Huawei para el Huawei P8 Lite que pesa 1.09 GB así que vamos por pasos lo primero que vamos a hacer es irnos al explorador de archivos y como veis aquí vamos a crear una carpeta que se llame DLOAD todo en minúscula y dentro vamos a poner el update zip que es el archivo que pesa apenas 109 megas y es la actualización incremental una vez tengamos esto, ya nos podemos ir de nuevo vamos a clicar aquí y nos vamos de nuevo al actualizador una vez estemos en el actualizador vamos a clicar aquí en menú y vamos a poner actualización local automáticamente encuentra la carpeta DLOAD y dentro el archivo update zip el cual es la actualización incremental a la versión que acaba en B-188 que seguirá siendo Android Lollipop le vamos a dar y ahora simplemente le vamos a decir instalar pone que se está reiniciando el terminal vamos a tener que esperar un momentín y como os digo este es el primer paso todo de manera oficial y sin perder la garantía oficial ya se está reiniciando y ahora se iniciará en el propio recovery de Huawei y tendrá que comenzar a instalar la actualización incremental que significa con actualización incremental en el que no vamos a perder ni aplicaciones ni datos guardados como veis va a poner 2% ahora simplemente consta de esperar a la finalización del proceso de actualización ya vamos por el 25% y como veis el proceso es totalmente automatizado tan solo quedará esperar pacientemente cuenta que llegue el 100% y el terminal se reiniciará solo y si nos vamos a actualizador podemos comprobar como ya estamos en la versión B-188 y ya estaremos en disposición de descargar el segundo update zip el cual ya es más pesado ya pesa más de 1 GB concretamente 1,09 GB el cual nos va a actualizar nuestro Huawei P8 Lite a la última versión de Android 6.0 más malo estamos llegando al 50% concretamente en el 48% y aproximadamente llevamos un par de minutos desde que comenzó el proceso de flasheo el proceso de actualización a la versión B-188 que es una versión incremental esto significa que no va a instalar una ROM completa sino que va a instalar tan solo las novedades las actualizaciones las cosas nuevas de las que se incorporan y parches de seguridad y bugs encontrados arreglados eso significa una actualización incremental que solo se instalan los paquetes nuevos lo que ya funciona y lo que ya está bien sigue instalado y tan solo se instala la parte nueva del terminal si la próxima que instalaremos que sea Android 6.0 al ser una ROM completa pues seguramente que al instalarla perdamos todas nuestras aplicaciones y datos de las mismas así como los datos del propio terminal y sería como instalar o sea como estrenar el terminal de nuevo de momento en esta actualización como es incremental todo eso no va a pasar vamos a seguir con las mismas o sea vamos a tener las contas de wifi vamos a tener nuestras cuentas de Gmail y todo perfectamente sincronizado así como todas las aplicaciones que teníamos instaladas en la próxima ya será otro cantar vamos a ver que ya estamos aquí en el 93% y bueno simplemente esperar que acabe el proceso pacientemente sin tocar nada es recomendable tener un buen nivel de batería y ahora como veis aquí ya pone update success y en esta solo tenemos que esperar a que se inicie el terminal y en cuanto se inicie vais a poder ver como desde los ajustes del mismo pues ya se ha incrementado la versión y estaremos en lugar de la B170 estaremos en la B188 que es el primer paso necesario para poder actualizar a Android 6.0 bien ya se está iniciando y como veis se están actualizando las aplicaciones vamos por la 30 y 40 y 50 de 156 y bueno se trata tan solo de esperar a que acabe de reiniciar e irnos al actualizador a información del sistema donde podremos comprobar que se ha actualizado correctamente a la versión B188 bien ya ha acabado el proceso de actualización a la versión B188 y ahora lo que vamos a hacer es irnos de nuevo aquí actualizador y vais a poder comprobar como aquí pone ya que se ha actualizado a la versión B188 lo podéis ver justo aquí que ya está actualizada a la versión B188 y nos vamos hacia atrás y nos vamos a los ajustes y bajamos hacia abajo del todo en donde pone acerca del teléfono podemos comprobar como es el mismo modelo Ale 21 está en la versión B188 y como veis aquí seguimos en la versión de Android 5.01 así que ahora en el siguiente paso os voy a enseñar como actualizar Android 6.0 bien seguimos con esta última parte para actualizar el Huawei P8 Lite a Android 6.0 y vamos a irnos al gestor de archivos y en este caso en la tarjeta SD en la carpeta ROMS he copiado la actualización aquí la tengo Android 6.0 que pesa 1.09 GB en este caso voy a clicar sobre ella y la voy a copiar directamente vamos a local a la memoria interna a la citada carpeta de LOAD que cuando entréis como podéis ver ya no estará el update zip anterior ya que una vez actualizado la borra bien vamos a dar a pegar y vamos a esperar el ratito de pegarlo ya que es 1.10 GB 1.09 y en cuanto esté pegado ya podemos irnos al actualizador de Huawei y hacer la misma función que antes que es darle al botón de abajo de opciones y instalar actualización local bien como veis ya está acabando de copiar el archivo ahora simplemente nos salimos volvemos a la aplicación de actualizador le damos aquí y buscamos actualización local y como veis aquí ya nos pone paquete incremental update zip le vamos a clicar y aquí nos pone que esta actualización no borrará sus datos personales para proteger tal tal igual que antes le damos a instalar y ahora al igual que antes tenemos que esperar el reinicio del terminal y el flaseo de la ROM Android 6.0 en teoría la ROM que va a actualizar nuestro Huawei P8 Lite sin pérdida de garantía y de manera oficial a la última versión de Android 6.0 Marshmallow al igual que antes como veis se está reiniciando en el recovery propio EMUI propio de los terminales Huawei donde nos avisa que se está instalando el software a través de una actualización local esto es un gran avance que nos permite por parte de Huawei actualizar de manera manual sin esperar a las actualizaciones sota que suelen tardar más simplemente hemos sacado estos dos archivos oficiales desde la propia página oficial de Huawei donde nos aportan todas sus ROMs incrementales para que podamos actualizar nuestros terminales así en este caso estamos actualizando el Huawei P8 Lite hoy ya está en el 5% a la última versión de Android 6.0 ahora voy a cortar el vídeo y cuando esté acabando el proceso de actualización y se haya reiniciado el terminal ya volveré a conectar para explicarles y comprobar que se ha actualizado correctamente a Android 6.0 bien al igual que en el proceso anterior cuando actualicimos a B188 se está iniciando ya ha acabado de flashear la ROM completa desde el recovery la actualización ya está ya está en el modo de reinicio donde podemos ver el logo de Huawei y bueno ahora saltará lógicamente la pantalla actualizando Android donde se actualizarán las aplicaciones esto si no si no hemos perdido las aplicaciones supuestamente tiene que conservar aplicaciones y datos bien como veis ahora es algo distinto ha vuelto a entrar en el modo recovery en el recovery de Huawei este que podéis ver ahora y ahora está optimizando el sistema este proceso antes no lo ha realizado ya que tan solo era una ROM una actualización incremental ahora hemos actualizado mediante una ROM completa ya que pesaba 1,09 GB así que era todo el paquete de la ROM y ahora bueno ha vuelto al recovery donde nos indica EMUI que está el 17% y que está optimizando el sistema en total ahora mismo hasta este punto desde que hemos clicado al update de Android 6.0 llevamos aproximadamente entre 7 y 8 minutos desde que cliquemos para comenzar el proceso de actualización bien ya ha llegado el proceso al 100% y ahora debería reiniciarse el terminal está acabando la optimización del sistema vamos a esperar un ratito ya llevamos en torno a los 9 minutos siempre hablando de esta última parte el proceso total de subir primero a la B188 más esta actualización de Android 6.0 llevará en total un cuarto de hora aproximadamente vamos a darle ya puedo poner mi pin detecta perfectamente la tarjeta voy a ponerme aquí en plano y como veis ha respetado todas mis aplicaciones y si ahora nos vamos a ajustes está cargando todavía todo el sistema vamos a bajar hacia abajo del todo aquí vamos ya vamos a esperar que se acabe de cargar todo lo vamos acerca del teléfono normal que ahora vaya lento ya que se acaba de instalar el nuevo sistema va todo un poquito lento y bueno ya podemos ver como por ejemplo en MIUI se ha actualizado a la versión 4.0 el número de modelo sigue siendo ALER21 y el número de compilación es la 524 versión de MIUI como os digo 4.0 y versión de Android como podéis ver aquí 6.0 más manos y clicamos aquí vamos a ver como ya veremos perfectamente nuestro Android nuestro Huawei P8 Lite actualizado a Android 6.0 más manos